Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Torres, directora del área de crisis y riesgos para Llorenti Cuenca, México, y es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy las organizaciones tienen que tener en cuenta que es importante tener un plan de acción, y cuando hablamos de plan de acción, es importante que dentro de ese plan de acción se pregunten todos los escenarios posibles, con base a las recomendaciones y sugerencias que emita cada uno de los líderes de sus áreas clave que tienen al interior de la organización, y me refiero desde el área legal, desde el área de comunicación, desde el área de mercadotecnia, ventas, producción, etc., dependiendo del giro de la organización. Pero también es importante tener un análisis inteligente de la conversación que se está generando afuera, qué está diciendo la opinión pública en redes sociales, qué se está diciendo en los medios digitales, en los medios tradicionales, pero sobre todo también, muy importante, leer las comunidades que están hablando de este issue en específico, y qué soluciones también están haciendo en otros países. Un benchmark serviría mucho, en el caso de México, para la toma de decisiones oportunas y prevenir lo que en otros países ha pasado. Por ejemplo, ponemos el caso de Italia o España, qué están haciendo las organizaciones allá, que ya están en otra fase y en otro contexto, qué podríamos replicarlo para México. Los modelos de comunicación que podamos replicar para México van a ser fundamentales en un contexto como el que estamos viviendo, pero también el poder comparar. Y por último, lo más interesante, y creo que en este contexto es que la comunicación o las áreas de comunicación hoy juegan un papel fundamental para la toma de decisiones. El saber cómo decirlo, a quién decirlo y cuándo decirlo va a ser una de las tres preguntas que cualquier líder de cualquier institución se tendría que hacer el día de hoy. La comunicación adquiere hoy un rol sumamente importante para transmitir sobre todo tranquilidad, hay que transmitir transparencia y hay que transmitir un diálogo que sea abierto, en donde levantemos una línea, podría ser, o un mail, cualquier organización para tener cualquier inquietud y hoy o duda que tengan, ya que bueno, hay que ser empáticos ante una circunstancia como la que estamos viviendo. Y bueno, creo que más allá hoy en tema de riesgos, hay que prevenir lo que se pueda llegar a pasar leyendo un poco el contexto global. Muchísimas gracias.